Bien, aquí estamos en el portal de la agencia venezolana de noticias. Habla en este titular sobre el doctor Jorge Rodríguez, quien revela original de la carta firmada por Edmundo González, donde acata la sentencia al TSJ. Muchas cosas han ocurrido en estos días, los dimes y diretes, como dicen los venezolanos, las publicaciones en los medios internacionales tratando de apabullar una situación que nada favorece a la oposición, como estamos claros. Han dicho primero que no tenían detalles o no era el momento de revelarlos, lo decía la vocería de las oposiciones, de las razones por las que se habría ido Edmundo González. Luego dijeron que cuando se presentan estas pruebas, que además el gobierno bolivariano, hay que decirlo, ha sido sumamente cauto y respetuoso de los acuerdos a los que hayan llegado. En algún momento, lo hablamos hace algunos programas en Comadro Más, pero hablaba la oposición sobre la supuesta coacción bajo la que habría firmado entonces Edmundo González Urrutia esta carta, de la que muchos negaron su existencia o dudaron de su existencia, pero que el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha presentado ante los medios del mundo en una original. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Esta no es mi amada, porque esta carta desgraciada, puño y letra del inmundo. Pero como este tema está interesante, no voy a ser yo que lo va a comentar. Afortunadamente vino al programa de hoy, como público, invitado especial, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, y yo le invito a que pase al panel. ¡Que pase Jorge Rodríguez! Ahí viene Jorge, mira. ¿Cómo estás? Bienvenido, welcome. Precisamente Jorge... Dios mío, tenemos dos sobres amarillos, presidente, en la mesa. ¿Dos sobres? ¿Qué tendrá esos sobres? Pues bueno, mucho se ha dicho esta semana, doctor, acerca de esta carta y de la negativa, la negación de la oposición y de los medios del mundo ante esta situación. ¿Qué nos dicen? Sí, bueno, más allá de estos documentos, que por supuesto, con gusto vamos a mostrar, lo que sí ha evidenciado son dos cosas, al menos, de este proceso que arrancó en el mismo 29 de julio hasta nuestra fecha. En primer lugar, una compulsión impresionante por parte de este señor Edmundo González Durrutia para mentir de manera descarada, para mentir sabiendo que muy rápidamente se le va a descubrir la mentira, con una actitud de tal posición de pusilánime que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que este señor cambie de una manera dramática de posición, de opinión, de discurso? No son dos documentos nada más, hasta ahora va ahí entre documentos, entrevistas, comunicados que ha publicado, post que ha publicado, unos ocho o nueve posiciones que él maneja que son diametralmente opuestas. Y entrará la picaresca política venezolana desde todos los tiempos, un personaje con una compulsión a la mentira, como pocas veces hemos visto. Los políticos típicos de la Cuarta República hacían de la mentira su principal capital, pero en este caso creo que se le ha ido la mano un poco al señor González Durrutia. Lo primero fue cuando él y la señora María Corina Machado convocaron al asesinato, a la quema, a atacar hospitales, a atacar unidades de transporte público, a atacar personas que estaban indefensas en su casa por haber cometido el gravísimo delito de ser chavista, de ser jefe de calle, de ser jefe de CLAP. ¿Dónde estaba el señor Elmundo González Durrutia? Guarecido, resguardado, refugiado en la Embajada de los Países Bajos desde el mismo día de las elecciones. Ahí se derrumba todo el cuento y toda la historia, dos historias se derrumban ahí. Ni era el héroe que trataban de montar la mediática internacional, porque cobardemente estaba refugiado en la Embajada de los Países Bajos, mientras 27 venezolanos fueron asesinados por las órdenes que ellos dieron. Y además de eso, que nadie estaba coaccionando a ese señor, porque sencillamente estaba escondido, estaba encerrado, estaba refugiado. Tan refugiado estaba, que habría que preguntarse también por qué el Embajador de los Países Bajos se inmiscuye en los asuntos de la política venezolana, porque le dijo, cobarde. Tiempo después, cuando González Durrutia dice que se quiere mudar para la Embajada de España, para viajar a España, él le dijo, quédate, nosotros te protegemos, quédate en Venezuela. Es decir, le dice, cobarde, el Embajador de los Países Bajos a González Durrutia, y lo certifica en una carta que envía, hay muchas cartas en este tema, una carta que envía el Embajador de los Países Bajos a su Parlamento. No, 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 el Canciller de los Países Bajos. Ah, el Canciller es el que envía, el que le dice, cobarde. Le mando una carta al Parlamento. Pero, correcto, a menos de 24 horas que abandonara el país, el señor González Durrutia, o sea, el domingo 9, él se fue el 7, el sábado 7, el domingo 8. Correcto. Estaba conmocionada la opinión pública, porque se enteraron por el mensaje en Instagram de la vicepresidenta que se había huido el señor González Durrutia, y no había pasado esa noticia cuando salió una noticia, que también fue sacada por todos los portales del mundo. que había una carta donde el Canciller de los Países Bajos, antes Holanda, decía que este señor se había metido el 29, desde el 29 de julio se había metido, y no había salido una sola vez de ahí, y que el Embajador de ellos le insistió que no se fuera del país. Correcto. Y él abrió la puerta y tocó un timbre en la casa de al lado. ¿Verdad, Silvia? Tocó un timbre en la casa de al lado. ¿Y cuál era la casa de al lado? La casa del Embajador de España. Son vecinos, ambas embajadas, ambas residencias. Te consta, ¿verdad? Sí, me consta que son vecinos. Alguna vez se sabrá una negra que haya respecto a eso. No sé si la contamos. No, no, fíjate, óyeme. Bueno, este, lo cual también dice una cosa interesante, importante, porque todo esto te dice la catadura de un líder. ¿Cuál es su moral? ¿Cuál es su ética? ¿Cuáles son sus valores? Tú puedes probar un líder frente a circunstancias difíciles, ¿verdad? De verdad, presión, amenaza, etc. ¿Cómo se comporta? Si se asusta, si se acobarda. Si huye, si se esconde. Y lo que dice Jorge Rodríguez es cierto. No solo Jorge, que se escondió el 29 en la madrugada. Ya, llegó a vivir ahí. Sino que no salió nunca. Porque él no participó jamás en las marchas que convocó la doña fascista, la Sayona. No fue ni a las Mercedes, ni a Parque Cristal, ni al Centro Comercial Líder. Jamás volvió a salir. Solo supimos de él porque aparecía con una corbatica azul, con una bandera de Venezuela atrás, en unos videos que sacaba para las redes sociales, donde decía que estaban las clandestinidades. Tremenda clandestinidad. Así que los abandonó triple. Abandonó a su gente porque se metió en una embajada. Mandó a los comanditos a asaltar, a matar. Y luego, cuando se hicieron convocatorias para defenderlo a él como líder de ese sector de la población, sencillamente él se quedaba apertrechado, acobardado, en la embajada de los Países Bajos. Pequeño comentario, Jorge. Sí, sí, no. Disculpe que lo haya interventado. No, y tiene toda razón, presidente, porque además él puede decir, mintiendo, que fue sometido a coacciones, etc. Pero, ¿a qué coacción fue sometido él el día 29 de julio, 30 de julio? ¿Y por qué se metió en la embajada de Países Bajos entonces? ¿Cuál fue la razón? ¿De quién se estaba cuidando? Exactamente. Por otra parte, cuando... ¿Quién lo coaccionaba? ¿Quién lo coaccionaba? Porque sí sabemos quién la presionaba por vía telefónica. ¿Quién le gritó? ¿Quién le gritó el día 6 de septiembre? ¿Quién le cayó a grito y le dijo que no fuera cobarde? Nosotros sabemos quién lo hizo. ¿Quién tiene esa grabación? Tenemos algún material que certifica que la presión no venía precisamente del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario. Pero es que además, cuando la fiscalía lo convoca para que rinda cuentas, como cualquier ciudadano venezolano, de un hecho claramente delictual, como fue el forjamiento de unas supuestas actas de votación, a través de su abogado, que es otro de los más redomados mentirosos que haya conocido en la historia del derecho venezolano, ese pobre hombre ha declarado cuatro veces y ha mentido cinco. Ese señor José Vicente Aro, él manda un escrito a la fiscalía donde ya reconoce a los poderes públicos, reconoce la función del fiscal general, reconoce al Tribunal Supremo de Justicia, y reconoce al Estado venezolano y al jefe del Estado venezolano, que es el presidente Maduro, antes de que se dieran los contactos con nosotros. El 3 de septiembre. Exactamente. Y el 3 de 4 de septiembre, ese abogado, al cual no tengo la dicha de conocer, de apellido Aro, declara, ante una pregunta de un periodista de CNN en español, que jamás en Mundo González, el 4 de septiembre, jamás pedirá asilo político y que jamás irá del país. Y el 4 de septiembre de la noche, recibí la llamada de un enviado de Mundo González, diciéndome que había entrado a la Embajada de España, que iba a pedir asilo político y que quería negociar con el gobierno de Venezuela porque se quería ir de Venezuela y retirarse de la política. Ese fue el mensaje directo que recibí yo personalmente y que después, al pasar de esos días, procesamos, Jorge Rodríguez. Así mismo es. Entonces, se empiezan los contactos, digamos, a dos bandas. Por una parte, entre un interlocutor que había designado en Mundo González Urrutia, es tan cobarde que ahora algunas personas están siendo atacadas por la intermediación que él solicitó, que él pidió, y él es incapaz de salir en defensa de aquellas personas que no hicieron otra cosa que servirlo a él, que no hicieron otra cosa que cumplir con una misión que él les había encomendado. Entonces, empiezan las conversaciones acerca de su deseo de abandonar el país, de huir de Venezuela, y también, por supuesto, el gobierno bolivariano directamente con el gobierno español a través de su cancillería para que se dieran, digamos, los elementos técnicos, salvoconductos, etc., para que él pudiera salir del país. En ese sentido, él prepara un documento que después dijo... Este es el original. Cuidado los rompes, Jorge. Sí, este es el original, que había sido hecho bajo coacción, donde él, realmente, este documento ha sido identificado como una capitulación, y en efecto lo es, en efecto lo es, porque él, en este documento, primero reconoce al Estado venezolano, reconoce que el presidente constitucional de la República se llama Nicolás Maduro Moro, reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, reconoce al Fiscal General de la República, pero lo más importante es que dice la citada sentencia de la sala electoral, aunque no la comparto, la acato. Cuando tú acatas una sentencia, te vas a la sentencia a ver qué es lo que le está acatando, y lo que está acatando es que la sala electoral ratificó el resultado electoral que había dado el Consejo Nacional Electoral después de que se hiciera el peritaje técnico correspondiente. Ya, confesión de parte, este señor está reconociendo el resultado de las elecciones. ¿Qué pasa con este documento? Otra vez, el otro elemento que quería al final conversar, que es la inmensa pelea intestina que se está dando en el seno de la derecha venezolana en los actuales momentos, aparece un facsímil de esta carta en portales de la derecha venezolana el día 9 de septiembre, el día lunes 9 de septiembre. Empiezan a aparecer en portales que esta carta existía, y este señor manda a José Vicente Aro, y José Vicente Aro da otra declaración y dice que el señor González Urrutia no ha firmado absolutamente ninguna carta. Que es falso que ha firmado carta alguna, dice el abogado de él. En la mañana, y yo le mando a este interlocutor, le digo, si González Urrutia no desmiente a Aro, voy a mostrar la carta. No lo desmintió, y mostramos la carta original, medio firmada aquí. Yo le pedí por favor que pusiera su media firma para que no hubiera ninguna posición donde se modificaban los textos. Y aquí está firmado, el mundo González Urrutia. Y ahí es cuando este señor González Urrutia, el mismo día que había mandado a Aro a decir que no había firmado ninguna carta, dice que eso fue hecho bajo coacción. Me tiene un tremendo problema el gobierno de España, porque si eso fue hecho bajo coacción, y las únicas veces que la vicepresidenta Rodríguez o yo habíamos visto en nuestra vida, esperamos que sea la última, al señor González Urrutia, fue en la residencia del embajador de España. En consecuencia... ¿Cómo es el tema del whisky? Ah, bueno, hubo varias reuniones, llamadas telefónicas, intensas para conversar, pero el tono siempre fue un tono cordial, el tono siempre fue un tono empático. El tufillo de whisky estaba antes de que nosotros llegáramos. Y cuando nosotros llegamos había un cierto ambiente, si no festivo, al menos relajado. Luego, el embajador muy amablemente ofrece unas bebidas, una botella de chivarrigan, hielo, vasos... La coacción del whisky. Y chocolate. Fui a lo adeco. Sí, pues sí, fui a lo adeco y le remueve el hielo con el dedo. Y chocolate, que por cierto el embajador dijo, aquí hay chocolate venezolano. Todo eso está debidamente registrado. Esa conversación, ahí hay una frase que dice este señor González Urrutia, porque nosotros le decimos muy tranquilamente, e incluso el interlocutor le dijo, bueno, yo estoy un poco cansado, podemos continuar la conversación mañana. Y el señor González Urrutia dice, no, yo quiero eso resuelto ya, porque yo me quiero ir para España ya. Es decir, coaccionados estábamos nosotros, presionados estábamos nosotros por él, que estaba desesperado por irse. Y creo que una de las razones por las que estaba desesperado por irse, es que él no le había dicho a María Corina Machado que se iba. Y lo reconoce después en una entrevista que le da Reuter. Son dos cosas características, yo como periodista... De investigación. Como Ernesto Villegas. Sí, porque coincidió en estos días, de Dimes y Diretes, que Doña Fascista La Sayona estaba un día en vivo, con uno de estos influencers que hay por ahí, que ya cada vez influyen menos. Y ella estaba diciendo que fue coaccionado. Y toda la teoría de la coacción, ¿no? No es coacción, se escribe con C, pero es cobardía, no es coacción, es cobardía. Así es. Porque yo le podría decir al señor González Urrutia, usted, que está ahí en Madrid, ¿quién está más coaccionado en esto? Usted tomándose un whisky y firmando una carta, donde capitula, o Nicolás Maduro sometido a mil amenazas, amenazado por aquí, amenazado por allá, mil sanciones, perseguido. Y usted me ha visto a mí acobardarme, achicopalarme, pensar en dar un paso atrás, abandonar al pueblo de Venezuela. Usted me ha visto a mí en esa onda. Así que no sea cobarde, reconozca usted su bajeza moral, su cobardía, acobardía. Día. Así de sencillo. Y ese mismo día, Jorge, para terminarte este comentario, a la misma, en el mismo minuto, en que estaba Doña Fascista, diciendo que fue coacción, el público, una carta, en su cuenta de ex, diciendo, no tuve ninguna coacción, la embajada de Madrid. Eso fue, en vista de que se genera una grave situación de política interna de España, porque, por supuesto, la derecha y la extrema derecha, que es de la que se siente más cerca siempre González Urrutia. González Urrutia viene y es de la derecha y de la extrema derecha. Esa pose de abuelito bondadoso que no nos llama engaños. Él siempre ha sido de la derecha fascista, él siempre ha sido racista, él siempre ha tenido comentarios misóginos, comentarios en contra de nuestros pueblos originarios. Eso es público y es notorio. Pero es que, además, él creía que se iba el sábado de viaje. Y todavía no se habían culminado las negociaciones, estas sí, entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela al efecto de cumplir con la solicitud de asilo de González Urrutia. Pero él el sábado, creyendo que se va, llama a María Juliana Machada por teléfono. Y es cuando la entera de que él se va para España. Le grita, le cae a gritos, lo sabemos, le dice, tú no me puedes echar esa vaina, le dice una cantidad de cosas y él le dice, la decisión está tomada y le tranca el teléfono, le cancela la llamada. La decisión ya está tomada. Por eso él estaba tan apurado esa noche, porque esa noche nosotros vamos a hablar con él y ahí es donde él dice, esto tiene que estar resuelto hoy. De hecho, cuando llegamos a la casa, a la residencia del embajador, que por supuesto se derrumba por su propio peso, no puede ir la vicepresidenta de Venezuela y el diputado Rodríguez caminando por ahí, tocando un timbre para que lo dejan entrar a la embajada. Evidentemente, el señor pidió hablar con nosotros. Nosotros sabremos cualquier cosa, pero salidos no somos. Entonces, si estamos en un sitio es porque nos pidieron hablar. Entonces, cuando entramos y el señor está vestido con zapatos de goma, pantalones cómodos, camisa cómoda, me dice, me encuentran vestido así porque yo esperaba viajar hoy. Es decir, la verdadera presión que él tenía era el hecho de haber enterado a esta loca que está completamente descolocada, desenfocada, llena de rabia, llena de odio, haberla enterado porque él pensaba llamarla a ella desde la pata del avión, desde la escalera del avión era lo que él pensaba hacer. Entonces, hay otra cosa que ocurre y es que sale este señor Aro, después que se certifica que este documento existe, que él dice que se firmó bajo presión, sale este señor Aro y dice, no, pero es que él pidió por el país y pidió por las personas que están privadas de libertad y todo eso, eso es completamente falso. la única solicitud que hizo el señor González Urrutia se refería a sus bienes personales, a su apartamento, a su carro, a sus carros, a su casa en la playa. Garantías. Y él me pidió que yo firmara una carta dirigida a él. Este es el segundo documento que no es público todavía. Todavía no se había hecho público. Pero no lo vamos a hacer público hoy. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Ah, bueno. Ajá. Como siempre lo han hecho, claro. Correcto, ¿viste? Así es. Mira la firma de él. Esto es una novela mayamera, presidente. Bueno, este documento me lo vamos a guardar. Ok. Que además es parte de lo que ha hecho siempre el gobierno bolivariano, ofrecer garantías, cumplir los acuerdos, todo lo que no ha hecho la oposición en todos los escenarios políticos. Así mismo es. Y además son garantías que están establecidas en la constitución de la república. Y entonces él salta hacia adelante y en la entrevista a Reuters le dice no, yo sí pedí por mis bienes y por mis hijos. Eso es lo que él dice en la entrevista de Reuters. Y ahora estamos en un caso que parece el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Este señor a veces es el doctor Jekyll. ¿Cuándo es el doctor Jekyll? Cuando firma, envía la carta, cuando reconoce el Estado, pero las presiones son muy grandes. Sí, claro. Y empiezan a decirle el extremismo, la ultraderecha que está en España y aquí en Venezuela, empiezan a exigirle que él tiene que manejar una posición más dura, más etcétera. Entonces, él se debate entre un comunicado X que publica en la mañana del lunes 8 donde dice en un tono muy similar al tono de la capitulación, pero dos horas después publica otro post donde dice otra cantidad de cosas. De hecho, estuvo en una cena violando todos los acuerdos que usted llegó con el gobierno de España respecto a la solicitud de asilo, señor González Urrutia. Estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados. En la mansión de Miguel Enrique Otero. En la casa, en el barrio, en lo que llaman la milla de oro de Salamanca. Es la milla cuadrada más costosa de toda España. Allí vive Miguel Enrique Otero, vive Leopoldo López, viven todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela. en la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López, estaban empresarios reputados españoles, estaban personeros del partido Vox, personeros del partido popular, y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta, pasar la cesta, martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Y dijo una frase, porque sabemos hasta cada cosa que dijo el señor Gonzalo Ruti, usted dijo, necesito independizarme de María Corina Machado, porque mientras depende de sus recursos, también voy a depender de sus gritos. Usted lo dijo en esa reunión, en la casa de Miguel Enrique Otero, y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la milla de oro. Es cuestión de días, es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la milla de oro igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico y el hermano de Juan Guaidó vive la vida de rico en los Estados Unidos de América. Entonces, en conclusión, aquí estamos en presencia, primero, de una persona de un nivel de pusilanimidad que yo no había visto en la historia de Venezuela porque aquí ha habido políticos ladrones, políticos delincuentes, políticos mentirosos, pero pusilánimes, pocos, porque si algo no tolera el venezolano es la cobardía. Y segundo, que ya la pelea a cuchillo, ahí se lanza Julio Borges, se lanza Julio Borges, se lanza el extremismo a ver cómo destruyen al sector que está planteando bueno, al sector que está de acuerdo con la capitulación de González Urrutia. Ya Primera Justicia ya no existe, o ese núcleo de ese sector de Primera Justicia está completamente desmantelado. Hay una pelea a cuchillo ahora entre Julio Borges y Capriles Radonsky para defender, Capriles defiende a Eudoro González, que ya es obvio que el llamado interlocutor es Eudoro González porque ya lo ha hecho, él mismo lo ha señalado en algunos posts que ha publicado, y el planteamiento que está haciendo Julio Borges es expulsar a Capriles, a todo lo que se denomina el caprilismo para agarrar el partido y entregárselo o lo que quede o los restos de esa organización política y entregárselo a María Corina Machado. ¿Quedaría entonces solo esto? ¿No se puede acercar a la cámara? Vente para acá tú. Mira, aquí está, se imprimen dos ejemplares, firma el presidente Jorge Rodríguez y firma el señor González Urrutia, pero esto será objeto del próximo capítulo y le regreso su carta al señor Jorge Rodríguez, este documento vale todo. Bueno, muchas gracias doctor Jorge Rodríguez por su presencia, vamos a dar un aplauso. Gracias doctor. Y nos queda entonces en Zona Digital.